Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 6 Comenzando esta aventura, esta nueva sesión, saga, RPG de fantasía medieval base Que ahora de pronto se convierte en tecnología y mecas Un juego que siempre que nunca he jugado tampoco, como siempre, porque este juego yo nunca lo he jugado Y nada, a ver, a ver de que va este, este es el gran desconocido porque de los más, la gente oye el 7, el 9, el 10, el tal, el 15, tal Pero del 6, tanto del 6 como del, no sé, el 6 es como el más desconocido, ¿no? El 6 y el, no sé, diría que el 6 Pero bueno, vamos allá, nueva partida He tenido que poner el La antigua guerra de los Magi, cuando se extinguió la última de sus llamas, dejó atrás de sí un mundo en el que ni la magia pudo salvarse He tenido que abrir el launcher muy raro para cambiar el idioma, tal, una fantasía En el siguiente milenio, el hierro y la pólvora y las máquinas de vapor sustituyeron la magia y la vida retornó a la tierra devastada Está hecho con el motor del 5, al menos el de Steam Y, eh, ahora alguien quiere despertar la magia de tiempos remotos y utilizar su temible poder para dominar el mundo Como siempre está un poco alto Aquí ya se metieron en el full steampunk con tecnología y estas cosas De verdad, ¿puede existir alguien tan necio como para repetir los errores del pasado? ¿Sigue muy alta la música? No lo sé, es que se ven los niveles de audio bastante altos Míralo Ahí tenemos la ciudad ¡Eh, Wedge! Cuesta creer que mil años después de la guerra de los Magi aparezca un esper congelado y Biggs ¿Los colegas? Estos son los maestros de Theodore No sé, o sea, el mismo nombre es el mismo Bah, esto nos deja de detener, soy otra búsqueda sin sentido Son ellos, pero en otra, en otra... ¿Quién sabe? En un universo alternativo Aunque esta tía no nos acompañaría, de no ser porque están seguros de que los rumores son ciertos Sí, claro, nuestra pequeña bruja Dicen que fue capaz de freír a 50 soldados Magitech en 3 minutos ¿No te da mal rollo? Tranquilo, con eso que lleva en la cabeza, no es más que un títere Si se lo ordenáramos, seguro que hasta dejaría de respirar Avanzaremos por el este, en marcha Yo lo que siempre he mantenido es que los Final Fantasy se conectan en un multiverso En los que son paralelos Creo que sí que hay dos o tres que están en el mismo universo Aparte de los 13 y dos de los... Aparte de los que tienen el mismo número, creo que sí que hay Final Fantasy que están en el mismo universo Pero por lo demás, es un multiverso Es... Dimensiones con... Constantes y variables Esta es la música tan famosilla Esta sí que la había oído varias veces Me callo Yo siempre me he estado reticente a lo de los... La tecnología y los robots en el Final Fantasy Siempre, pero porque mi misión era la del antiguo Buenos créditos No lo voy a saltar, tampoco hace falta Pues a ver, a ver, también en teoría A mucha gente le gusta muchísimo esta historia Yo es que, no sé, siempre me había pasado desapercibida Pero tengo entendido que hay un momento con una ópera o algo así Que es como muy guapo Ya veremos, ya veremos, ya veremos Y bueno, es una serie... Va a ser una serie larga porque este juego es más largo que los demás A partir de ahora todos los Final Fantasy son más largos que los anteriores Así que... Yes Ready Como siempre, episodios de una hora Pasándonoslo muy bien Poniendo voces Es lo que más me mola estos juegos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sinji! El bueno de Sinji Wow, que anticlimático de golpe, ¿no? La chica irá en cabeza Pasad de la chusma Recordad el motivo por el que estamos aquí ¡Adelante! ¡Oh! El imperio no pinta nada aquí Dios, me hacía un perro Hostia, vamos a tener... Ah, vale ¡Ah! Coño, vale Hostia puta Vale Ah, ya está Qué raro Tío, ha matado a un perrito Pobrecito Muy feo esto ¿Puedo pasar por aquí? Joder Hostia, el... Control del robot da como... Putísimo asco, ¿eh? Ja, ja, ja Unidades imperiales, Magitec Ni siquiera Nars está a salvo de ellas Tío, acabo de matar a... O sea, por favor Un navío Me hace gracia El como... En su nivel Cómo crece el... La barra Que crecen todas a la vez y tal ¡Por Nars! Se ve cómo van creciendo Hostia No está mal hecho Toma Un misil No estoy poniendo puntos de magia, ¿eh? Esto es... Todo completamente gratis Por el robot, imagino ¿Cómo se llama la chica? No lo ha dicho, ¿no? Ha subido el nivel Pero no me he enterado del nombre Joder, esto es súper incómodo, tú ¡Los tenemos rodeados! ¡Oh, qué guapos! Cada uno apunta a un sitio ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Está bien, está bien Ah, mira, no tiene nombre Así que sube el nivel Este es muy interrogante No tiene nombre Somos los malos, entonces ¡Defended las minas! ¡Jolín! ¿Era eso el... Madre mía Tengo que usar fuerzas sanadoras Estoy herido Puedo usar fuerzas sanadoras Fuera de... ¡Oh, me da una misión! Me da la profundidad de Nars ¿Cómo abro el inventario? Los controles te han que desear No sé abrir el inventario En algún momento lo tendrán que decir, ¿no? Tengo que abrir el inventario Para pasarme el juego Según nuestras fuentes Se ha desentrado un esper cogerado En un pozo minero recién excavado Tiene que ser este Esper ese ídolón, ¿no? Las invocaciones No hay historia de esa luz Inunda el aire ¿Esto es el punto de luminoso? Sí En los puntos brillantes Puedes usar sacos de dormir Tiendas de Lorna Y por supuesto Registrar tu avance Pero según caso a tu grupo En el combate Puedes comenzar Desde el último punto Donde guardaste Perderás todo el guild Y los objetos que encontraste Entonces Pero a cambio Matarás los puntos de experiencia Puedo guardar la patria Porque es que ya es Mientras está De mal de un mundo ¿Perderás todos tus guild? Ah, vale, sí Coño Me ha echado Ah, vale Tiene cura Uh, ¿será invocadora? ¿Cómo vuelvo entonces? Ah, vale, sí Vale O sea, ha dicho que se guarda Pero si me muero Aparezco desde ahí El robot es súper incómodo de llevar Hostia Combate Podrías introducir Comando de batalla Para los personajes Con su ventana Sube hacia el punto Mueve el cursor Presenta arriba abajo Y confirma los comandos Seleccionándolos Aseleccion que tengo Coloque el cursor Solo soltado Monstruos de los personajes Me los picas ahora Cabrón Junio Tenemos ese tocadísimo Yo me encargo Apartados Bueno No os lo pensamos Entregar Esper Ymir A por ellos Hostia Ymir es un caracol Para el carro Esta cosa es un Seguro que la han ir He distado Para defender las minas ¿Pero qué me estás contando? ¿Reconoces a este bicho? ¿Nunca has oído hablar De un rayolusco? Este engendro Absorbe la electricidad Y la va almacenando En su concha Ya veo Ahora es lo que hagas Ni se te ocurra Atacar la concha ¿Entendido? Cuántas magias hay Eso es un clítoris Oh, espera ¿Esto hay que esperar? Y luego no atacáramos A la concha ¡Ah! Lo sabía ¡Oh! Muerto No tengo nada No ¡Webje! O Bigs Uno de los dos Porque le dais El cacharro más poderoso A A la chica Algo lento ¡Venga! ¡Sal de ahí! ¿Qué ha sido eso? Ah, me ha puesto Me ha puesto freno Lo que más me llama Es que me sale Como una mini sombra Venga Venga, hasta luego Consigue su otra poción Sigo habiendo perdido Un personaje ¿Qué hago con eso? Está muerto, ¿eh? ¡Webje! No, no No es que pueda No es que pueda Hacerle nada Coño Soy imbécil Realmente Si esto Oh, no No he esperado Que se curara Eso siempre falla No parece que hay autocombate Ni forma de adelantar Ni nada No en este juego Me temo lo peor ¡Hostia! Entonces Este es el Esper congelado Oigo Qué mala espina Me da todo esto Algo no va bien La criatura congelada Comienza a emitir Una luz inquietante ¿De dónde ha salido Esa luz? ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¿Wedge? ¿Wedge? ¿Dónde te has metido? ¡Ey! Esto no tiene gracia Hostia ¿Era mala? ¡Hostia! ¿Era mala? Ah, porque como tenía la E activada Me decía cosas ¿Dónde estoy? ¡Vaya, vaya! Se acabo de... Porque esto no es un abuelo ¡Se acabo de quitarle la corona! La cabeza me duele mucho ¡Calma! Esto de aquí es una corona de titiritero Te estaban controlando con ella Con los pensamientos subyugados Te movías a voluntad de otros No recuerdo nada No te preocupes Acabarás acordándote Con el tiempo, claro Una joven enigmática Nacía con el don de la magia Y esclavizada por el imperio de Gestalt ¡Oh! ¡Terra! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡Qué mierda! ¿Qué más? ¡No! ¡Fuck! ¡No quiero! ¡Me cago en la puta madre de oros! ¡No! ¡Fuck! ¡No! Esto tengo que cambiarlo Esto tengo que volver a pasármelo para cambiármelo ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Pero es que es el mismo botón! ¿Qué quieres que haga, coño? Me llamo Terra Terra Es Terra, ¿eh? Es Terra, no Terra Terra Terra, Terra, Terra Es una mierda esto O sea No me jodas Tenía que ser en la Z No podía dar el otro botón Enter no hacía nada Lo había cambiado Es muy justo esto Es una basura Pero, pero Feísimo esto Impresionante ¿Qué manera tan rápida de recuperar la memoria? Esta es más curtida que la mayoría Pero, ¿qué cojones? Es feísimo esta mierda Tenía que darle a la Z No podía darle otro botón ¡Abrid la puerta! Venimos por la piloto de la unidad Magitec ¡Abrid ahora mismo! Y entregada a la chica Está al servicio del imperio ¿Imperio? ¿Unidad Magitec? No hay tiempo para eso Tienes que salir de aquí La gentuza Esa gentuza no tiene razones Por aquí ¡Deprisa! Por favor, de nuevo Como en el 5 Los diseños del dibujo No van a tener nada que ver Con los de Con los del personaje Que me llamo Terra Z ¡Me cago en la leche! ¡Arriba! ¡Qué tremenda basura, tío! Me parece muy injusto O sea, no me fastidies Tenía que darle sí o sí Pero es que luego a lo mejor me da la pereza Y no lo No lo hago Rodeados ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí que hay un botón de Ir rápido! ¡Ah! ¡Pero cómo se hace! ¡Ah, mira! ¡Sí! Con la E Con la E va rápido Ese autocombate ¡Eh! ¡Qué bien! Gracias autocombate De estos juegos Esto no hace nada Simplemente es un guardado Hombre, está bien eso De que si te mueres Apareces desde ahí Automáticamente Sin necesidad de haber guardado ¿Esto es un cofre? Cola de Fénix ¡Qué feo es! ¡Oh! Terra Z ¡Hombre, de momento Solo tengo que atacar Terra Z ¡Me cago en la leche! ¡Qué puta mierda! Saco de dormir Es una cabañita, ¿no? O sea, no es una cabañita Será una la otra ¿No? La... La tienda ¿Se ha cerrado esto? Sí ¡Hombre, de momento! ¡Hombre, de momento! ¡Hostias! Llave inglesa ¡Ah! Lideralmente Era una llave inglesa Significa que existe Inglaterra en este juego Vale ¡Ah! Terra Z Me siento súper ofendido ¿Eh? No se puede cambiar, ¿no? Ah, podemos bajarla 8 direcciones Modo de batalla Activo para el tiempo fluido Espera ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Vale, vale! ¡Uh! Eh... Eso está bien Se muestra barra Ya no sé lo que es Lo que pasa es que equipos Tras un cambio de preseas Optimizar Y dar todo Ah Eh, me ves en el menú Fondo de pantalla Fija el fondo de pantalla ¡Hostia! Me gusta el rosita Esto solo afecta para esto, ¿no? A mí me gusta más La verdad Se va a dejar Me gusta más Por subirle a velocidad Al combate Eso está putísima madre ¡Ahí está! ¡Uh! Pero se ve así El texto también Lo voy a quitar Lo voy a quitar El texto es demasiado Para que se vea Rosa así Chillón El fondo vale Pero el texto no Mi pequeña Y dulce maga Con esta corona De titiritero Parece Parecía un payaso, ¿no? Tenía como cosas en los ojos Van a hacer una voz más aguda ¡Hostia! ¡Ah! Tú eres la que te metiste O sea, tú destruiste A un montón de Soldados ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Fríelos como si fueran Patatas! Parece Eh, Wilfred Wilfred El malo del El malo del Drown to Life ¡Hostia! ¡Soldados del Imperio! ¡Una nueva era Nos aguarda! ¡Somos los elegidos Para emplear El poder de los dioses! Ha llegado el momento De clavar Lo que nos pertenece Por derecho El control Del mundo Nadie nos detendrá ¡Viva! Larga vida El emperador Gestalt ¡Viva! Contra la mano Terra Z Joder Terra Z Me quiero Puto morir Te ha costado Supongo que has estado Entretenido Robando Y saqueando ¡Eh! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Nani! Caza tesoro Y viajero Agradezado Recorre el mundo En busca Espera No me la vuelvas A putorear ¡Eh! ¡Fuck! Es que no puedo O sea El botón No se puede Espera un momento ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir el El launcher? No, pero no va a dejar Cambiar nada Desde aquí ¿Verdad? Me va a dar error Nada, no se abre El launcher ¡Oh! ¡Qué basura! O sea Tengo que darle A lo que Z Nada Me lo tengo Volveré a pasar O sea Me volveré a pasar Esto y me lo Es que mira Eso es una mierda Tío Yo más bien Diría Buscando tesoros Dislates Semanticos Hay mucha diferencia Entre una cosa Y la otra Pues me lo volveré A pasar Y le quitaré Las Z Es que si no Me va a morir De todos modos Hay lo que se te ofrezca Y que lo digas He visto Una chica No te referirás A Los guardias De la ciudad Van tras ella En este preciso instante Esta ciudad Tiene suficiente potencial Como para plantarle cara Al imperio Pero la gente Va tanto a su bola Que poco se reúnen Los replicantes Nuestro grupo De resistencia Clandestino Que bien Explicación De De información Sin Trate de explicar Por todos los medios Que el imperio Controlaba a la chica Pero como quien oye Yo ver Está bien Entonces Quieres que saque Que Que la saque De Nars Esa es la idea De momento Podréis intentar Abriros paso Hasta Figaro Toma Hostia Ya es nuestra Son mega perros En realidad Fantástico Son ciento Y la madre Hostia puta La primera vez Que salen En este juego No En el tres salían Moguris ¿Nos queréis ayudar? No De verdad En el cinco También salían Cupao Usanos Para proteger Aterra De los guardias Te explicamos Detalles Venga Combatirás Con tres grupos Distintos Pulsa Derecha Así O izquierda Así Para cambiar De grupo Derrota Al líder De los guardias Tanta que Sus hombres Alcancen Aterra O todo Está perdido Hostia ¿Qué? Oh Que controlo Oh Esto es una puta Barbaridad Megalodoth Se llama Hay que pegar Con guar Tienen mini Armitas Aunque realmente Si dejo Un este Frente a Terra Siempre Somos todos ¿No? Si Si Somos todos Ah no Vale Son grupos Vale De mente Da igual Siempre hay que Pegarle Ahí está Me sigue Rayendo un montón Lo de la Z Lo tendría que cambiar Pero bueno No pasa nada Oh Espera Shift Este que está aquí Siempre cerca Bueno Bueno O Porque tira el primero Oh, espera Está curiosa la mecánica esta Bueno, sobre y B1 No sé, al final me acostumbré al Al morado este No ha pasado ninguno, ¿no? No han podido pasar, solo hay tres caminos Quedarán los guardias solo, ¿no? Te reviento Hostia, que es un boss Todo poderoso el guardia ¡Ah! Un mogulí ha muerto Puedo robarle Te voy a robar Robo fallido Normal Te vuelvo a robar Vaya hombre Hasta luego Qué poca experiencia, ¿no? Más guiles que otra cosa Gracias, Mogurís Estamos en deuda con vosotros De nuevo no se parece en nada el dibujito Al personaje Me pone muy nervioso todo esto Este interruptor debería... Este interruptor debería... Coño ¿Eh? ¿Ya te has despertado? Me... me has salvado Si quieres dar las gracias a alguien, dáselas a los Mogurís No recuerdo nada Es como si mi mente vagase en la niebla ¿Tienes amnesia? Un hombre me dijo que acabaría por recordarlo todo Así que estaba en lo cierto Tranquila, no me separaré de ti hasta entonces ¿Ah? No puedo dejarte sola si has perdido la memoria Estoy aquí para protegerte Confía en mí ¿Qué motivaciones tiene Loc? Simplemente es... ¡Buah! Te ha hecho una mano, hombre Podemos ir a la... A la INN O sea, que a mí el principiante A pesar de nuestros últimos avances de tecnología Uno es que a monstruos freos Que podemos salir En el sentido O sea, hay algún consejo Que te proporciona consejos Esto para qué vale Ah, es el tutorial, ¿no? Esto es agua de maniantial Si la ves, recuperas toda tu vida y maná Estos maniantiales están por todo el mundo Así que mantente alerta Esta es la academia del principiante A pesar de nuestros últimos avances Quedan monstruos Pues sabemos Vale Si en el menú de preferencias Pones el modo de ataque en espera Puedes dedicar todo el tiempo que quieras A elegir el hechizo o objeto a utilizar Pues no te atacarán Esto es lo que tengo yo Quizás le saca más partido Que les enseñe a las altas Conseguir más experiencia en el mundo exterior Mucho de lo que te hemos explicado Te salen a chino Pues verás como todo te resulta familiar Es un mega tutorial, ¿no? Vale Vamos a suponer que lo sé todo ¿Vale? O si no lo iré aprendiendo Y... Mira si me puedo mover En ocho direcciones Uh... Una gran variedad de habilidades Veamos Por ejemplo Las zapatillas hacen que camines el doble de rápido Un guanteleto debería de coger un arma A dos manos para causar más daño La vida del guerrero te enseña a proteger A los aliados en pego de combate Las botas de algodillas te facilitan Atacar por medios altos Puedes victimarte a las dos presas a la vez Presas Había un monstruo dentro Fuck Bueno Y no había nada más Ten cuidado A veces a los monstruos vas echando En el interior de los cofres Obtienes éter A veces vas a encontrar tesoro escondido En básicas como esta Jolín Si que interesa hacer el tutorial Por los tres o cuatro objetos Que te llevas Pero bueno Ala Vámonos Ha dicho que vaya al sur, ¿no? Uy, esto está lleno de bichos ahora Vosotros no sois ¡Eh, alto ahí! Aquí no estamos a salvo Mejor ponemos un guafígaro Hacia el sur, cuanto antes Bueno No nos ha perseguido Mapa del mundo Fígaro Fígaro Hiervanejo Es un conejo Sobre hierba Qué monstruo más horrible ¿Cómo abro el mapa? En plan grande Tiene que haber alguna forma De abrir el mapa, ¿no? Es que soy muy pequeño Me gustaría poder abrir el mapa Jo, te bloqueé Literalmente es el motor del Del 5 De momento no hay más que atacar Y ya está ¡Ah! ¡Hostias! Jolín, tiene mucha vida ¿Cómo huyo? Me van a matar, creo yo No puedo elegir a los dos No puedo elegir a los dos ¡Qué mierda! ¿Cómo abro el mapa? ¡Hostia! ¡Míralo en 3D! ¡Tú guapo el castillo! Castillo de Fígaro ¡Míralo! ¡Está en 3D tú guapo! ¡Alto! ¡Ja! ¡Eres tú! ¡Puedes pasar! ¿Cómo me reconocen? ¿Cómo saben quién soy? Esta música no era de castillo de... Voy a hablar con el rey De Final Fantasy 5 Tenía que preguntarle a los del tutorial Cómo se abre el mapa Majestad ¿Quién dices que es esta chica? ¿Quién eres? Oh, mil perdones ¿Quién eres? Le dice la chica Mil perdones No dice mucho a mi favor Tatrasi a una dama En el primer encuentro ¡Hostia! El rey El joven rey del castillo Fígaro Aliado imperial y defensor De la revolución tecnológica ¡Edgar Z! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la mierda! ¡Ah! Me quiero a puta madre Soy Edgar Soy Edgar Rey de Fígaro ¿Te sorprende que alguien como yo Reconozca a todo un rey? ¡Venga! ¡Nos vemos luego! ¿De modo que eres soldado imperial? No temas Somos aliados del imperio No tengas reparos en descansar Cuanto te plazca Fíjate No voy a ponerte un dedo encima Joder ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Es por mis habilidades? Literalmente no sabe nada de tus habilidades Acabas de llegar, niña Te voy a dar tres motivos Uno Tu belleza me ha cautivado Sí que parece un picarón, ¿no? Dos Me muero de ganas Y saber si soy tu tipo Tus habilidades quedarían en última posición ¿Pero qué dices? Vaya Supongo que mi técnica Se está quedando algo anticuada Supongo que a una chica normal Le deberían de haber calado algo Esas palabras Pero a mí no Ah, me muevo ya Vale, perdón Anda por el castillo Tanto como quieras Anda por el castillo Tanto como quieras He oído que He oído que el imperio de Gestalt Se ha hecho con el algo llamado magia Con el poder magite Que en sus manos Los panes de Gestalt Se acercan a algún vista O sea, la magia Es como una cosa muy rara Yo soy maga Yo soy como muy rara también Con la de Fénix Hostia Es como una mezcla Entre eso Tecnología y Y medievo Pero con ¿Esto es una puerta? Parece que sí, ¿no? Toma Hostia Aguja de oro Que vendedor más ¿Por qué los putos éteres Valen tanto, tío? Va a comprar Tres de estas Venga Aguja de toda la vitalidad Venga, ahí está Es una No he intentado vender nada Porque tampoco tal Me encantan las cosas gratis Poción Antíoto Autoballesta La faga sonora Rafa Vírica Desproduce Estado Mero Usado Con el Como el Tengo uno Equipado Uno Ah, lo tiene Tiene tierra Uno O sea, esto es solo Para tierra ¿No? Usado Con el Comando Utensilios Otra Con la llave Salta Usado Con utensilios Con fuerza De todos los rivales Me va a llevar este Entonces esto como En plan Equipo Terra Pues este Aquí Está Es lo de los utensilios Pero no sé Ahora lo miraremos Coño Quería hablar con él Pero veo Bueno Fígaro es aliado Del imperio Siempre hay un imperio Mega Poderoso Esto es fuera ya Imagino que no me tendré Que ir ¿No? Me voy a ir Adiós Ya nos vemos luego Venga, hasta luego Descane un poco Uy, gratis Aunque estaba a tope de vida También te digo No hay mujer Que no llame A la asociación De nuestro rey Jómenes viejas O del montón Nadie se libra Júmenes un ligón Hace unos días El rey intentó ligarse A la sacerdotisa superior Menudo mosaico Es que he pillado a la pobre Seguro que directamente Ha tirado a un tejo 2 ¿Verdad? Vaya ¡Eh! Un ligón Suma esta Es un ligoncito Heroditos de todo el mundo Pueden estudiar la magia Pero pocos pueden aprender De algo que nunca ha sigado a ver Nuestros ancestros empleaban Una oferta conocida como magia Los que la dominaron Fueron los llamados magi Pues son los magitec Porque hacen Hacen en tecomía magia Pero es tecnología Porque en realidad Tiran rayos y tal Me puedo ir ya Se supone que me tengo que ir ¿No? Esto es Fígalo El castillo del desierto ¡Alto! Ah, eres tú Puedes pasar ¿Qué más me queda? B1 ¡Hostia! Tranquilo Mis chicos están algo nerviosos Pero yo estoy seguro Que pronto Edgar Los hará aquí Somos como broza En comparación Con la verdad Edgar lo sabe Hasta me lo ha dicho el tío ¿No? Esta banda de malhechores Ha acabado de la cárcel Por robo y cosas peores Mantén las distancias ¡Ay! ¡Qué huele a diablas Aquí de entrada Creo que soy yo Pues vaya Pero son amigos de Edgar No, o sea De, de Sí, ¿no? De Lóquez Lóquez Jolín, por favor Que se acabe a esto Lóquez Lóquez La sala de máquinas Del castillo Fígaro Se encuentra bajando Estas escaleras En estos momentos Se está llevando a cabo El mantenimiento De los motores En el caso De su gran necesidad Estamos preparados Para más o menos En cualquier momento Tienes una palanca Detrás Que te he visto Lo siento Pero no puedes bajar Es demasiado peligroso ¡Ah! ¡Qué puto! Tampoco me deja Pillar la palanca ¡Ay! No más ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ya lo he visitado todo ¿No? Voy a hacer así Habla con mucha gente Del castillo Ya está Solo eso Hablar con mucha gente ¿Quién me queda por hablar? Lo de las pistas Está como bastante bien La magia Que te permitan Tener una ayudita Pues si te lías Vaya Estos os dicen lo mismo Por arriba no hay nada Aquí estaban las dos tiendas Que tampoco tienen mucho Me falta la gente de fuera ¿No? Si te distingue a primera vista Pero te estoy contando Tenergía de vanguardia Para que te hagas una idea ¡Yepa! Es un secreto Iba a decirme Tecnologías de vanguardia Fígaros Fígaros haría de imperio Aquí ya Ya me he descansado He hablado con las dos chicas Me faltarán los tíos de los Chocobo Ah mira Hay más zona Hay más castillo Esto es fígado Hay más castillo No había visto Edgar tiene un hermano gemelo ¿Sabes? Siempre pensaba en lo suyo Si era tan buena persona Edgar ¿Qué le pasa a papá? A santo de que venía eso De que ha dicho solo un sucesor ¿Acaso estás ciego? Es que no te has fijado En lo chupada que tiene la cara ¿Qué dices? ¡Edgar! ¿Estás llorando? El hermano gemelo de Edgar Se lo anunció el derecho de tono A cambio de su libertad ¡Sabin! ¡Esto es horrible! Oh Sabin Ya estará hecho todo un hombre Solo era un chiquillo Cuando se fue Incluso más pequeño que su hermano Me pregunto ¿Qué habrá sido de él? Lo de Edgar no es que se lo crea Pero no O sea Me acabas de poner En un contexto super Oye Oye Eh, eh, eh Suelte y dices Que se va conmigo Cuando me haga mayor Primero me está hablando De como De su familia y tal De una cosa super triste Y de pronto ¡Madre mía! ¡Qué ligón! El imperio que está Arrasado de las tres naciones Que componen el continente meridional Es solo cuestión de tiempo Que sus tropas lleguen hasta aquí Pero no habéis aliados Sois aliados Pero no Aliados mal Somos aliados Aliados del imperio mal Somos a ¿Sois aliados del imperio? Respuesta corta Sí Respuesta larga No Con un Pero Ostras No ¿No puedo huir? ¿No puedo huir? Quiero huir No, de verdad No quería hacer esto Quería huir Veo que no ayuda Que valga Si lo mato Gano ¡Ajá! ¡Hala! ¡Eh! Ha prendido Pura Joder Otra vez Así que debería descansar Donde era Era aquí ¿No? Bueno, sí ¿Qué más da? Si en cuanto lo deje Voy a En cuanto pasa La siguiente zona Tal en que vuelva A tomar el control De verdad En plan Fuera del castillo Guardo Y me lo tomo Volver a pasar todo Que no he hecho mucho Una hora Pero bueno No va a pasar nada Solo por los nombres O sea, lo que haré Es cambiarme el control Para que el botón De elegir nombre Sea el Enter Y al menos Dos episodios más Será así Luego ya lo volveré A devolver a la Z Solo para Para que cuando Escriba un nombre No se quede un Un Enter ¿Sabes? Es que Jolín O sea, una Z Como se quede un Enter Me cago en la leche Eso sí que sería Una pedazo de mierda Se queda un Enter Ahí cada vez que dicen Un nombre Y un espacio De enorme Me quedaba esta torre Ya he hablado con todo el mundo ¿No? Todos en medios avanzados Así como los retos fabricados Aquí se conviene A Figaro del Sur Hay un Figaro del Sur Ya está No me quedan más zonas Para hablar No me quedan más zonas Imagino que lo importante Era hablar con la Sacerdotisa Suprema Pero no sé A lo mejor si vuelvo ahora A donde He ganado vuelta al trono Habla con el cupo Vale Uy, que Voy a abusar demasiado De lo de las ayudas El hermano del Rey Pio Tal disgustó con el tema De su excesión Que dejó el castillo Para no volver He vivido que antes de su marcha Todo quedó zanjado Con el lanzamiento de una moneda Jolín ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido mi castillo? Rey Edgar Alguien del Imperio Ha venido para verle Mi señor Kefka Seguro Ya podría ordenar otra cosa Ese emperador Gestalt Este es el Mira, tiene este de malo Ese Edgar Pedazo de Alcornoque Ya se podría haber ido A vivir a un sitio Más normal ¿Qué es esto De que me envíe Del mensajero Un castillo perdido En medio del desierto? Tengo arena En mis botas Se la limpia Listo señor Juli mía Qué risa Qué asco de vida Edgar es un adolescente O sea Kefka Señor Kefka ¿Qué es lo que le trae por Quita de en medio? Le podríamos ir a la voz Y soca Pero Quita de en medio Ah, vale Yo qué sé Buenas tardes No estás pensando En invadir mi reino En cuanto acabes De conquistar otros Recuerdan a esta alianza ¿Alianza? Con este patético Insignificante reino No me hagas reír Cuenta en que os habéis Dedicado a conquistar Algunos países Allá por el sur ¿Qué pretende el imperio? No es de tu incumbencia ¿Qué asuntos traen a Kefka? Brujo personal De la corte de Gestalt A mi humilde morada Hemos oído Que la chica Que escapó del imperio Ha encontrado Asilo aquí No estarás hablando De la bruja De la que todos Parecen saber algo ¿Verdad? Pamplinas No deja de ser Alguien de escasa importancia De todos modos Está aquí Uno ¿Qué más quisiera saber? Aquí hay más chicas Que granos de arena En el desierto Es imposible Que para un solo hombre Elegir la pista De seguir la pista De cada una de ellas Oh, Edgar ¿Sabes que no vas a ganar Nada con ocultármela? Más bien Al contrario Espero que no le pase nada A tu preciado castillo Me estaba acordando de moverme Esto me da muy mala espina ¿Dónde está Terra? Llévala a su habitación Me encantaría quedarme A charlar un rato más Pero al ministro A mí nos urge Planear algo Soy rey No significa Solo tomar té y pastitas Si me disculpas Vámonos Vámonos ¿A dónde? En plan Vámonos 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 átomos ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Dónde has ido? Imagino que aquí no Sí Lo siento No era mi intención Hacerte pasar un mal rato Intenta descansar Eres log, ¿no? Edgar me ha hablado de ti ¿Es verdad que eres ladrón? ¡Soy caza tesoros! Edgar hace que Hace ver que ofrece ayuda al imperio Pero en realidad colabora con los replicantes Un grupo de asistencia clandestino Y de putos robots también Yo hago de contacto entre ambos El abuelo de que conociste a Nars También es el de los nuestros Pero si yo Si yo soy una soldada imperial No que yo sepa Te utilizaron No le des más vueltas La situación ha cambiado desde entonces Es que No sé qué hacer Cada vez que intento pensar La cabeza empieza a darme vueltas De todos modos Lo único que cuenta Es que ya eres capaz De tomar tus propias decisiones No te estrujes el cerebro Ya decidirás Qué hacer en su debido momento Pero ¿Cómo sabré Qué decisión es la correcta? Va a ser más cortito hoy Pero lo vamos a dejar En cuanto tenga el control de nuevo En cuanto pueda guardar ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Que está que ha sido en llamas! ¡Jolín! No me ha dado cuenta A pesar de las antorchas ¿Qué sucede? ¡El imperio! ¡Quefga! ¿Se puede saber ¿Qué estás haciendo? Ah, vale Yo qué sé, tío ¡Entrégala! No sé de qué me hablas ¿Ah, no? Y en ese caso Que disfrutes de la barbacoa ¡Ja, ja, ja! Vale, otra vez No le puedo pegar En plan ¡Ah! Y le pego Todos listos ¡Sí, señor! ¿Cambias de opinión o qué? Parece ser que no tengo más elección ¡Ay, qué guapo! Que al salir de aquí ¡Vaya, vaya! Al nombre ya guerrido Ray Solo le interesa salvar Su propio pellejo ¡Un espectáculo digno de ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Saltad! ¡Oh, qué guapo esta escena! ¡Perfecto! ¡Sumergidlo! ¡Ja, rechocobo! ¿Sumergidlo? ¡Ah, vale! Literalmente vais a meter el castillo ¡Ay, qué guapo! Modo inversión de Fígaro ¡Activado! ¡Oh, qué chulo! Esto me lo monton Es un submarino castillo Contemplad a Fígaro En todo su esplendor ¡Qué guapo! Se mete en la arena ¡No dejéis a nadie con vida! ¡A por ellos! ¡Hostia, que no me alcanzan! ¡Mega! ¡Qué super robots! Utensilios ¡Ey! Pues esto es de un uso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Edgar? ¿Por qué has pegado ese bote de repente? ¿Has visto lo mismo que yo? Lo has visto, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, la chica tiene tablas, ¿no? ¿Tablas? ¡La chica ha usado magia! ¡Magia! ¿Tablas se refiere a... Que no tiene tetas? ¡Ma! 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 ¡Magia! ¡Terra! Eras Terra, ¿no? Esto... Verás... ¿Has hecho magia? ¡En mitad del combate, de verdad! Perdón, no quería... No, no, no Perdónanos tú a nosotros No era mi intención Ponerme tal histeria con el tema Tampoco la mía, pero es que La sorpresa ha sido mayúscula, ha sido la primera vez Que No la gobies, vale Edgar Terra sabe usar magia y nosotros no No le des más vueltas, me encanta esto Lo que realmente importa ahora Es que su magia nos pueda servir de ayuda Gracias Loc Gracias Edgar Uy, un guiñito de ojo Hostia, que guapo Pero puedo usar eso más veces o se me acaba ya Si, lo tengo eterno Es como una magia, que guapo, vale Tampoco consume puntos de magia, está como muy bien Chúpate esa, quezca Bueno, iba a decir Abandonado el reino, pero no realmente, si están protegidos ¡Hijo de la rata del desierto! ¡Vas a pagar por esto! Si el castillo está a salvo ¡Toma ya! Pero bueno, ya eres rebelde ¿Quiénes eran esos? ¿Son malos? Estoy algo asustada Terra, quiero que conozcas a alguien Como ya sabes, somos miembros de los replicantes ¿Quieres conocer a nuestro líder? La magia es la clave para ganar esta guerra La magia Aquel esper reaccionó cuando se expuso a tus poderes mágicos ¿Debe dar alguna explicación? No sé qué más puedo decir Ni siquiera sé por qué soy capaz de utilizar magia Pero ningún humano puede nacer con un poder como el tuyo Hostia, moriría que fuese la hija de Rivia La pequeñita Que se va a otra dimensión y pierde la memoria Perdona ¿Qué puedo hacer? El imperio no tardará en perseguirnos Mientras el secreto que esconde tu poder Si acaban por descubrirlo, será nuestro fin Terra, ¿no sientes la necesidad de descubrir el porqué de tus habilidades? De ser así, creo que debes conocer a Bannon Él puede ayudarte a descubrir el significado que encierra tu poder Es cierto, Edgar tiene razón Existe una cueva al este de Galski que conduce a Fígaro del Sur Vayamos en esa dirección ¡Ay, qué guapo! ¡Dios santo bendito! ¿Is this... esto es canon? ¡Esto es una pasada! ¡Cómo mola! Bueno, pero lo vamos a dejar aquí ¡Hala! ¡Eh, me encanta esto! ¡Mola un montón esto! ¡Míralo! ¡Es un guapo! Parece mucho más real el mundo Vale, lo dejamos justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y a la próxima pues me lo habré vuelto a pasar y... Y... y tal Y ya tendré los nombres bien Lo siento Bueno, es que... Vale, la siguiente la haré otra vez con el enter ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!